Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Esta tarde estoy con el escritor y conferencista mexicano, Carlos Cuáctemoc Sánchez, en el marco de la Feria del Libro Católico. Y me siento muy honrada porque a través de los años he leído sus libros y me siento muy feliz de que usted esté conmigo, concediendo un poco de su tiempo para esas preguntas. Gracias, Carolina. Un honor para mí también. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué usted le puso a la conferencia Código de Honor? Bueno, hay una serie de principios que nos definen como personas y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, pero que se convierten en nuestra prioridad y nuestro eje rector de vida. Cuando hablamos de ellos de manera abierta y clara, lo primero que sucede es que las personas pueden hacer una conciencia de cuáles son sus prioridades, de qué es lo que rige su vida. Cuando entiendes eso, a veces puedes afinar y corregir para tener justamente una misión de vida que le da a tus actos un sentido. El código de honor es que hago las cosas porque así soy, porque lo hago por honor, por dignidad, porque lo harían que no me pagaran, lo haría, defenderían lo que creo a una costa de mi propia vida. Es eso. ¿Y la conferencia Código de Honor solamente viene de República Dominicana o va a otros países? Bueno, es una de las conferencias que yo tengo en un formato de diferentes temas y es lo que me solicitan aquí y que con mucho gusto yo me voy a compartir aquí. En algunos otros lados también, pero específicamente es para Santo Domingo. Si usted tuviera la oportunidad de escribir sobre un tema específico de la República Dominicana, ¿en cuál se basaría? En su gente, en la calidad humana, en lo que se percibe cuando uno llega aquí. Porque es curioso, yo he tenido la oportunidad de dar charlas en Santo Domingo, en Santiago también, en diferentes ocasiones, y el público tiene esa característica de sensibilidad y de participación que no siempre percibo en otros lugares. Pero también es una cultura de amabilidad. Lo notas desde el aeropuerto. Cuando tú llegas a México, y no es que hable mal porque amo mi país, pero te tratan mal, o sea, son rígidos, son a veces hasta groseros en el aeropuerto, y aquí no, aquí la gente te trata de una forma distinta. Y la palabra amabilidad, o ser amable, es un adverbio que me encanta porque cuando hablas de que algo es comestible, es que se puede comer, cuando algo es, no sé, escalable, que se puede escalar, cuando alguien es amable, que se puede sentir también. Y se puede amar, ¿verdad? Exactamente. Yo me he dado cuenta a través de los años que usted escribe libros mayormente para jóvenes o adultos jóvenes. ¿Por qué ha utilizado ese tópico? ¿O por qué está dirigido ese tópico? Fíjate que no, no necesariamente, ¿no? Yo tengo 34 libros, 14 son para jóvenes, específicamente para jóvenes. Tengo 20 libros que no son para jóvenes, que son para, bueno, para todo tipo de público, ¿no? Aunque efectivamente en mi editorial puso un eslogan que es Best Sellers de Valores para Mentes Jóvenes. Pensando en que una persona con mente joven es aquella persona que todos los días aprende y crece, que tiene, que se entusiasma nada por vivir, que es creativa, que disfruta la vida y hay jóvenes de 80 años. Sí. Entonces, sí, en ese sentido sí escribo para jóvenes. ¿Y qué es usted, tu opinión de los futuros, de esta nueva revolución? Me encantan, me encantan. Los disfruto, soy fan de algunos de ellos. Me encantan porque, ¿sabes qué? Antes, cuando yo comenzaba a escribir, quienes recomendaban los libros eran un grupo de académicos que se creían engendrados por Zeus y que tenían así como el dedo mágico de que esto no sirve y esto sí sirve, cuando en realidad ellos ni siquiera escriben con mucha frecuencia. Y hoy en día son jóvenes, jóvenes que les gusta leer, jóvenes que tienen el anhelo también de escribir y que te dicen con toda sinceridad por qué les gustó este libro y por qué no les gustó este libro. Amo a los youtubers. ¿Y qué usted piensa también de los jóvenes que son aficionados a la lectura? ¿Que se inclinan por los clásicos, por los contemporáneos o por ambos? Por ambos. Yo creo que los libros clásicos son los maestros. O sea, es quienes te enseñan las bases, es volver a la base de las cosas. Y te enseñan el ritmo de literatura, lo que debes tener como construcción en tu mente. Y después, obviamente, pasar por tu filtro mental y por tu filtro de emociones y escribir a tu manera, pero con las bases bien puestas. Entonces, definitivamente sí yo recomiendo los clásicos. Y ya por último, si usted tuviera la oportunidad de revivir algún personaje de un libro, ¿a cuál revivir? O sea, no sé si usted me entiende. ¿Algún personaje de un libro que usted admiro, que quisiera ser esa persona? ¿De un libro mío o de un libro de otro? ¿De un libro de usted o de algún autor que le guste? Hay una novela que estoy leyendo hoy que se llama Mirlo Blanco, Cisne Negro. Y el autor habla de un escritor joven, que es un escritor apasionado, un escritor entregado, un escritor soñador, loco por la literatura. Y cuando yo estoy leyendo este autor, se llama Juan Manuel de Prada, el autor español, le digo, ese es el tipo de escritores que necesitamos. Escritores que estén dispuestos a dar la vida por aquello en lo que creen. Porque hoy en día mucha gente escribe para quedar bien nada más, o para tener un estatus. Cuando en realidad escribir es un privilegio y es una forma de dejar una huella en el mundo y de trascender. Y tienes que entender que es algo hermoso, porque además es algo mágico. Te permite escribir, te permite viajar en el espacio y en el tiempo. Para que estando tú en tu casa en el 2010, escribiendo, transportes en el espacio y en el tiempo y yo llego a la tuya. Y estamos tú y yo en el 2017 en otro lugar completamente distinto y estamos conversando. Entonces, eso es algo mágico. Yo creo que el privilegio de escribir es algo que no se debe perder jamás. ¿Y algún mensaje que usted le da a los sobres americanos que se quieren inclinar por la literatura o por la escritura y que no tienen quizás el apoyo o la motivación? ¿Qué mensaje usted le daría a esa persona? Bueno, la tienen más fácil que antes, ¿eh? Porque antes era mucho más complicado que alguien te leyera y que te publicara. O sea, hoy, si eres un buen escritor, puedes comenzar a hacerte famoso y hacerte notar con los blogs en internet. Y aún puedes editar o publicar un libro en formato digital. De lo que se trata es de ser verdaderamente comprometido con tus sueños. Mucha gente sueña con ser escritor. Pero mucha gente sueña con muchas cosas. O sea, unos sueñan con ser cantantes, otros sueñan con ser presidentes de la república, otros sueñan... O sea, todo el mundo tiene diferentes sueños. Pero la gente no logra lo que soñó. La mayoría no lo logra. Porque no están comprometidos con sus sueños. Y el hecho de estar comprometidos significa estar dispuesto a dar la vida si es necesario por él. Es trabajar 24 horas al día, aunque la gente no te crea y no te aplaude y no te pague. Ese es tu código de honor. Ese es el mensaje que yo les daría. Tener un código de honor que diga, yo soy escritor y me porto como escritor. ¿Y cómo que me porto como escritor? Bueno, pues, ¿qué hace un escritor? Pues, escribe. Escribe todos los días. Punto. Para empezar. Y lee. Bueno, pues, muchas gracias por cedernos un poco de su tiempo. Con lo cual tenemos, me siento muy emocionada, de verdad. Porque, como le dije, yo he leído muchos de sus libros y es un sueño, eso es realidad. Yo tengo la oportunidad de estar junto a usted. Así que, muchas gracias. Bienvenido oficialmente a la República Dominicana. Gracias.